¡Hey gamers! ¿Cómo están? Aquí DART 2001 en un gameplay de que ya puedes descargar Cyber Hunter, este juego que es un nuevo Battle Royale que pues puedes construir le metieron aquí como estas cosas de tecnología, puedes crear como barreras, modificar tus armas está super cool el juego y pues bueno, podemos personalizar el personaje lo máximo que podamos en diferentes coches con habilidades y la verdad se ve muy hermoso miren, les vamos a poner otra vez para lo de las características para que vean que podemos modificar todo, todo, o sea, todo el personaje ahí vamos a ver las armas, ok, eso, perfecto y vean oh mierda, un poquito más o sea, podemos cambiarle los ojos, la nariz, la boca, las arrugas, o sea, todo, todo, todo y este juego, en serio, yo creo que va a ser un buen Battle Royale porque pues así como que ya no va a ser el típico como Fortnite o Pug y etcétera pues bueno, les voy a dejar en el link de la descripción este link de descarga para que lo descarguen y lo prueben así que bueno, espero que os haya gustado, que le den a like y nos vemos en un próximo video, nenes adiós